Usted se sujeta a los diez mandamientos. Eso es igual a caminar en el espíritu y el que está caminando en el espíritu y el que se sujeta a los mandamientos no está en la carne y no está por ende bajo la ley. ¿Qué quería decir Pablo cuando dijo bajo la ley? Esta frase bajo la ley que ha sido tan mal interpretada por no estudiar el contexto. De hecho, a veces pensamos que Pablo estaba utilizando conceptos teológicos cuando eran conceptos legales, como también a la inversa cuando él está usando conceptos teológicos, claro, de la teología judía del primer siglo. Y nosotros no lo entendemos porque tratamos de hacer que el texto tenga sentido en nuestra mentalidad occidental y religiosa. Esta frase bajo la ley lo encontramos en Romanos capítulo 6, claro, está en Romanos capítulo 6, verso 1, verso 14 y en el verso 19. Y se lo voy a leer y leerlo en contexto. Romanos 6, 1, que pues diremos permanece, permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia de ninguna manera. Entonces, si usted lee bien el capítulo 6, cómo comienza, está hablándole a personas que están haciendo el compromiso del discipulado con Jesús o con Yeshua de Nazaret. Ese compromiso es a través de lo que se llama tradicionalmente en el cristianismo bautismo, lo que se llama en el contexto hebraico tevilá, inmersión. Entonces, él está diciendo y tienes que leerlo porque esto es importante entenderlo primero. Si tú has bajado a las aguas que representa como cuando el Señor, el Mesías murió por ti, bajar a las aguas quiere decir morir. Salir de las aguas es igual a resucitar a una nueva vida. Pues cuál es la vieja vida? La vieja vida era la vida que teníamos como vivíamos, como nos daba la gana, ok? Donde no considerábamos los mandamientos, donde los mandamientos y los valores que encontramos en la Biblia no son parte de nuestro estilo de vida. Así que cuando bajamos las aguas es como quien dice muero en el Señor cuando salgo de las aguas. Nueva vida. La vida que yo tenía de pecado, o sea, violando los mandamientos, lo voy a dejar atrás y ahora resucito a una nueva vida, una vida consciente de que Dios espera de mí. O sea, vivir en obediencia a los mandamientos. Es importante tenerlo claro cuando leas el capítulo 6. Lo otro que tenemos que tener claro es que la frase bajo la ley es una frase técnica legal que era muy conocido en el mundo romano. Así que tanto los romanos como los griegos saben que la frase bajo la ley lo que significa es el estatus de una persona que acaba de romper, violar, infringir la ley bajo la ley. Y entonces quiere decir la persona que está bajo la penalidad de haber roto la ley aplicado aquí a lo que está diciendo Pablo. Y voy aquí al verso 14. En otras palabras, tú no te vas a dejar dominar por el impulso de volver a vivir como vivías antes, violando los mandamientos, porque pecado, según 1 Juan 3.4, se define como violar la ley. Ahora, dice la otra parte del beso, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este Pablo le está hablando a personas que salen de las aguas del bautismo, salen de las aguas de la tevilá, con la determinación de no seguir viviendo bajo la ley, de no seguir viviendo bajo la penalidad de la ley, de no seguir viviendo, violando los mandamientos y entendiendo que aún sabiendo la ley o no, el hecho de no conocer la ley no nos exime de las consecuencias de haberla roto. Interesante, cuando él dice ya tú no estás bajo la ley, como quien dice ya tú no vives esa vida de antes donde tú estás violando los mandamientos, donde tú estás quebrantando los mandamientos, sino todo lo contrario, estás bajo la gracia, porque ahora estás viviendo la vida que agrada a Dios, sabiendo que a través de nuestra obediencia es que demostramos nosotros lealtad y amor a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos un momento a Gálatas, Gálatas, esa carta me encanta, Gálatas, capítulo 5, verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ok, ya resolvimos que bajo la ley lo que significa es estar bajo la penalidad o las consecuencias de haber violado la ley. Ve bajo la ley es estar bajo presión legal, bajo el peso de la ley. Ok, pero la frase que Pablo está utilizando aquí, si sois guiados por el Espíritu, ¿cuál es el significado en el contexto de estas cartas? Romanos, capítulo 8, verso 5, y estoy utilizando la Biblia textual, la Biblia textual. Ok, dice, porque lo que son según la carne piensan en lo de la carne, pero lo que son según el Espíritu en lo del Espíritu. Ok, porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios. Pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne. Sino en el Espíritu. O sea que ustedes se sujetan a la ley de Dios. Ustedes obedecen la ley de Dios. ¿Quiénes son los que andan según el Espíritu? Los que se sujetan a la ley de Dios. Mira hermano, oye el ejemplo de los 10 mandamientos. Usted se sujeta a los 10 mandamientos. Eso es igual a caminar en el Espíritu. Y el que está caminando en el Espíritu. Y el que se sujeta a los mandamientos no está en la carne. Y no está, por ende, bajo la ley. Bajo la penalidad de la ley. Mira este ejemplo, mira este ejemplo rapidito. Imagínate. Dos personas en sus carros, en su vehículo, cada uno. Llegan al semáforo. El semáforo está rojo. Y si está rojo significa detente. Para. Deja de guiar. Deja de manejar. Pero ¿cuántos saben que siempre está la tendencia del ser humano? De violar los mandamientos. De violar la ley. Es una tendencia que tenemos todos. Así que uno obedece. Y está frente a la luz roja. Detenido. Esperando que cambie verde. Pero el otro. Mira para los lados. Dice. No hay ningún policía. Y decide. Violar la ley. Y sigue manejando a pesar de que está la luz roja. Más adelante. Lo detiene un policía. Y le dice. Usted acaba. De infringir la ley. Usted acaba. De. Como decimos en Puerto Rico. Comerse la luz roja. Ah. Ok. Ahora la luz roja cambia verde. Y el que estaba detenido. Sigue su marcha tranquila y en paz. Y mira. Al que se. Comió la luz roja. O sea. Al que. Violó la ley. Mientras recibe un boleto de infracción del policía. Y lo mira como. Con esa cara como que. Ah. Si estuvieras en obediencia. No estarías. Con un boleto de infracción. Si estuvieras en obediencia. Estarías como yo. Feliz. Bajo la gracia. No con esa cara. Que tienes. De estar bajo la ley. Experimentando la penalidad de la ley. La infracción. El boleto. De 500 dólares. Le quita el gozo a cualquiera. Que hayan podido entender este concepto. Lo traté. De traerlo. La forma más sencilla. Posible. Y espero que también. Te lleves en forma de reflexión a tu vida. Si estás caminando bajo la ley. O bajo la gracia. A la luz de lo que te acabo. De explicar. Acuérdate. Aún si fallamos. Abogados. Tenemos delante del Padre. Corremos con nuestro corazón. Humillado ante Dios. Diciéndole Señor. Enséñame. A vivir agradándote. Enséñame. A vivir en el Espíritu. Enséñame. A cómo caminar. Bajo la gracia. Y no bajo la ley. Shalom. Shalom. Hasta mañana. A vivir agradándote. A vivir agradándote. Infíritu. Tين no bajo la ley. Creer en upload. Antó Gracias por ver el video